La representante de Aruba, Kira Heberts, pero lo que acabamos de disfrutar pues era lo que esperábamos, la gran participación de la mexicana Johanna Jiménez. Ahora sí, el turno de la última finalista de Aruba, Kira Heberts. Aruba, Kira Heberts 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 Y averti a canto, al dentro Cristo, tu scendi nel paradiso, muoio d'amore meraviglioso. Así termina la participación de Kira Hebert, representante de Aruba, bajo los acordes de Maravigliosa Criatura, interpretada por Gianna Nanini. Y esa música fue la que escogió Kira Hebert, de 25 años de edad, representando a Aruba. Ella está cerrando ya el programa de esta gran final y desde luego esperando a lo más importante, que es la calificación de los paneles de jueces. También importante participación internacional de Kira Hebert. Una pausa, regresamos para los...